Piénsenlo, piénsenlo, traten de imaginar el fin de la eternidad, cierren los ojos, para siempre, cierren los ojos y traten de imaginar el fin de la eternidad, para siempre, venar, para siempre, para siempre, me estoy mareando. Y cararse el primer encuentro, es someterse al ofrecimiento de un examen frío, con su pro y contra el descubierto, música sano y enfermo, afecta loco y acuerdo, sirvo igual a ser bien, sirvo creando buenos recuerdos, el artista cría cuervo, pierde un ojo y observo, me acuerdo en tierra de ciego, viejo, el rey llega al puerto, aislado, deja de existir, aquí ves morir secreto, no contar mucho con Dios, Dios por nosotros echa el resto. Hay sonrisas en las miradas, acaparadas, tengo un rap bueno para algo entrando, oído bueno para nada, marejada con boca cerrada, no quieren insecto, eso es cierto, los que mueren callados de gao, que fantasmas se conviertan en maestros, para vencer barreras. Hace consciente de lo que ordena, uno no encuentra lo que se merece, lo que en especie se hace, me calla, ahora es que me quedan letras, eso vine, no lo dude. Inspiración trabaja feriada con Lazy, que de luna a luna, o de luna a luna, porque los días son planetas, el tiempo es una ilusión, el pasado duerme en bibliotecas, saber para decir, más que decir, hacer, todo es un puente, puedo usarse, porcarse o para aprender. Vengo otra vez de la pared, hago oro, toco un rayo, pa' amanecer, no hacen falta gallinas, sino cantar de gallo, vas como el gentío, con el mojón metido en el cerebelo, te crees burques, que un mejor hamburger siempre serás obrero, todo cambia para lo mismo. Bienvenidos, mal nacidos, no piensen en como soy, sino como son percibidos, que el hijo de mis obras, no busca honra ni gloria, este es el país de Alicia y los secretos de Victoria. Mis propias convicciones, aunque no sean populares, fluyen canciones sin coro, se oyen coros celestiales, dificultad de X-Pena, hacen fuerte, no lastiman, mi deporte es subestimar, me idolatra al que me subestima. La intimidez milagrosa, vuelve al amante en esposa, la monja en religiosa, tu mejor amiga es mentirosa y que por por permanecer, explorar y retirarse, con ligereza, parce, seguro la muerte pa' que matarse. Dos seres son uno y siguen siendo dos, amarse, no malgastaré mi tiempo en debates irrelevantes, un flaco, de fuerte contraste con ortodoxos, impresentable, un amistoso rival, soy un aliado desagradable. Está el infierno a donde van los condenados y luego el purgatorio, el regazo de Abraham a donde van los justos y el limbo a donde van los niños, en el centro de la tierra, donde hacen mucho, mucho caso. Yo sé que todas las frutas no maduran al mismo tiempo, que el miedo y preocupación es distracción y entretenimiento, la negación obsesiona, el principiante puede vencerte, el experto abusa la suerte fuerte, el que se apasiona. Si la persona es religiosa no reza esperanza, la confesión de los puertes, el camarón se vuelve carnada, sabiduría sin imaginar, depende de nadie ni nada, semidormidos por la noche, semidespierto en la mañana. Camarada, aprendo y mirando demuestro que no me copio, morirás contra tu voluntad, no serás sin deseo propio. Un falla, un falla, falla, te estás quemando, dioses y diablos me necesitan, me explican, sigo jugando, jugando, juzgando, jugando, 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 juzgando. Por él, por Cristo. Cuando él los vio, el procurador romano se llenó de rabia y ordenó que les cortaran la cabeza. ¿De qué tanto se ríen? Pues... Pues... ¿Qué? Esos niños no eran muy brillantes. Esos niños no eran muy brillantes.